La atención en el Hospital del Seguro de nuestra ciudad por la falta de médicos se ha caotizado no solamente aquí, sino a nivel nacional. A esto se suma la falta de colaboración y humanidad de ciertos galenos que no se compadecen del dolor ajeno. Este es el caso del afiliado Víctor Hugo Astudillo Cache. Mire, yo vine a emergencia anoche a serme porque ya no soporto el dolor del talón. Ya, hay momentos que no puedo ya ni asentar el pie. Vine de emergencia, me tomaron una radiografía y me dijeron que Vega, hoy día, ¿no? Hablé con la trabaja social, le llevo la radiografía al traumatólogo Goto. Ahora, esperando como dos horas, me llama y me entrega la radiografía y me dice, yo no te puedo atender. Me dice, tienes que sacar el sistema de alcohol center. Le digo, pero si me mandan de emergencia, le digo, de emergencia usted tiene la obligación de atenderme. Pero le digo, no, no, ese tiene que sacar el sistema de alcohol center. O sea que nunca, porque ahorita cada uno llama que está la agenda copada, que está la agenda copada. Y hay hasta médicos, especialidades que no hay. Por ejemplo, urología no hay. Me dicen que no, aquí se saca el sistema de urología. Me dicen que no hay. Ahora este doctor, voto. Ya tiene la radiografía en su consultorio. Espero que mejor ahora me llama para entregarme la radiografía, que no me va a atender. Porque tengo que sacar cita en el con-center. Pero si en su mano está ayudarme, que le costó cinco minutos a atenderme, mandarme por lo menos unas dos, tres inyecciones y ponerme una cita para tal día te operamos. Porque esto es de operación, esto es cirugía. Porque es espuelón, eso tienen que extirpar. Ahora me manda a sacar cita al con-center. ¿Y dónde estamos? La atención aquí cada vez es más pésima, aquí en el Seguro Social de Milagros. Es pésima, pésima la atención. ¿Cómo fue la atención en emergencia? ¿Hubo por lo menos un poco más de rapidez? ¿Sin emergencia para qué? Me atendió el doctor Gaibor Quirós. Él me atendió, me dio una orden para radiografía, para qué me la... En unos 15 minutos me dieron la placa. La regresión del doctor Gaibor me dijo que vaya al siguiente día a donde la trabajadora social para que ella me lleve donde el traumatólogo. Y así fue la trabajadora social para que él se portó bien. Lleva la... El doctor, el problema del doctor Boto. Claro, él, la señorita de trabajadora social le lleva la radiografía de él. Esperando como dos horas. Cuando me llamó, me dice, tome su radiografía y me dice, tiene que sacar cita de alcohol, ¿dónde estamos? Si es emergencia. ¿Qué le costó atenderme unos cinco minutos? Por lo menos mandarme unas dos inyecciones para el dolor y poner una fecha para cuando me opere el talón. Porque esto es de operación, estos espolones son de operación. No me atendió. Esto, peor, más que sea un par de inyecciones, nada. Esto está de mal en peor, ¿no? Está de mal en peor, esto está de mal en peor. Hay médicos que no tienen un poquito de amor hacia el prójimo. Bueno, porque al final son mundanos, no conocen nada de Dios. Y esto está pésimo, cada día está peor la tensión. Y por la propaganda en televisión sale que el seguro social, que es una maravilla, pero en la realidad, esta no, no, no vale, no vale, no sirve. Este afiliado se marchó del hospital del IES de Milagro renegando por la tensión recibida. Dijo que no es posible que la indolencia de un médico lo mantenga al margen de la tensión médica a la espera de quien sabe cuándo el call center le fije una fecha. Vicente Peso, Telemilagro.